Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darte la bienvenida a esta nueva serie de videos que está hecha especialmente para estos momentos actuales que estamos viviendo de recesión, donde hay un poquito de desacelere en la actividad que normalmente se hace en los diferentes sectores y pues hoy yo quiero compartirte 5 tips de ventas. Es importante que reconozcamos que durante épocas de crisis o de recesión, por todos los medios vas a escuchar que la economía está mala o que apenas se alcanza a ver o no se ha visto lo que va a impactar toda esta recesión y que vienen momentos duros. Esto es algo que está constante en el inconsciente colectivo del ser humano. Recuerda que las noticias, su negocio es vender el miedo y el pánico. Entonces ellas son las encargadas, las noticias, las productoras de ir reprogramando nuestro subconsciente para creer mucho de la recesión y entonces sentarnos a panicarnos con miedo y no ver las opciones. Yo aquí te quiero decir que un vendedor puede tomar dos diferentes cursos de acción. El primero es apretarse el cinturón, reducir sus costos, ventas, los gastos o ganancias. Esto es algo que lo hará mucha gente por miedo y si es tu opción, está bien. Sin embargo, cuando esto pase, tú no vas a estar preparado, vas a estar relajado y vas a estar despertando como de un letargo. El curso número dos de acción, que es el que a mí más me gusta y pueden tomar muchos vendedores, es el siguiente. Aumentar tu capacidad de entrenarte, de dominar técnicas, de seguir prospectando con las estrategias cuidadosas para no saturar demasiado a esos posibles prospectos. También es época de pulir, de refinar y de incrementar todas tus habilidades de venta. Esto es muy, muy importante, de que no te quedes nada más en el home office y que digas, híjole, es que no me están recibiendo. ¿Qué tal que puedas hacer llamadas por Skype? Y sabes que igual ahorita no te van a comprar, pero cuando pase esto sí te pueden comprar. El punto es que tú te pongas en el curso de acción número dos, donde empieces a vislumbrar y trabajar en acciones concretas de siembra, para que cuando pase esto, tú tengas ya un campo y una tierra fértil cultivada. Aquí la pregunta que yo tengo para que todos compartamos es la siguiente. ¿Cuántas de estas opciones crees que hace la mayoría de los vendedores? Se van por la opción uno, donde se aprietan el cinturón, se vuelven todos paranoicos, reducen gastos. O la número dos, empiezan a ser más productivos, aumentar a pulir sus habilidades de venta. Ahora sí que tú pon cuál de las dos y explícanos el por qué. Algo que se oye duro, sin embargo es real, es que los competidores mediocres que se dedican a las ventas estarán apanicados y los inteligentes estaremos muy ocupados porque estaremos utilizando el tiempo muy valioso para hacer todo esto que te estoy comentando. La semana pasada me escribí con un participante de un curso de nosotros de hace muchos años que hoy somos amigos ya y entonces él me decía, dice, mira Ana, yo ahorita aunque esté parado mi sector, yo sigo prospectando por LinkedIn, estoy ampliando mi red, estoy enviando mensajes, estoy grabando ciertos videos para mis distribuidores y le digo, oye, esto fue iniciativa de tu empresa o fue tuya, dice, no, fue mía. Entonces este amigo mío está decidiendo el curso número dos de hacer cosas diferentes y no irse a sentar a esperar que esto pase. La crisis, recuerda que siempre va a ser la mejor oportunidad para diferenciarte. Algunas prácticas millonarias que tú puedes implementar en tu día a día, en primer lugar es aumentar tus habilidades de ventas. Agarra una libreta, unas hojas en blanco, un blog super padre y ya nota tu inventario de todas las habilidades de venta que tú tienes. Tus aperturas magistrales, tus técnicas de presentación, cómo manejas las objeciones, tus técnicas de cierre. Todo esto lo puedes hacer como un inventario para que valides qué tanto sabes. Si tu lista de inventario queda muy chiquita, pues lo que tienes que hacer es empezarte a preparar, hacer tus scripts, tus pitch de ventas, dependiendo de lo que quieras hacer y empezar a estudiar y documentar para asegurarte que estés ocupado. Número dos, tienes que aumentar el número de prospectos calificados, ya sea nacional o internacionalmente, dependiendo del tipo de producto o servicio que tú tengas. Y aquí no hay mejor momento para hacer que tu perfil de LinkedIn sea el mejor de tus competidores, que veas a quienes tienes, les envíes un mensaje de saludos, de espero que estés bien, cómo le estás pasando y que también al mismo tiempo vayas incrementando tu red de contactos a través de todos los medios digitales. También es importante que empieces a ser más curioso y merodies un poquito para conocer a fondo tus competidores. Si son productos de Anakel, pues que vayas a donde está. Si no puedes ir, pues ver sus páginas web, sus redes sociales, cómo comunican al mercado, qué están haciendo en estos momentos. Y esto sin duda te va a dar opciones para tú también generar e implementar algo diferente o mejor. También es muy importante que encuentres nuevas aplicaciones de tu producto o servicio en otros mercados. Hay sectores donde sí se puede hacer, hay otros donde está muy destinado a hacer ciertas cosas, entonces si no es tu caso, no pasa nada. Sin embargo, hay sectores donde tu mismo tipo de producto puede ser más valorado, con menos requisitos de complejidad y puede ser un canal nuevo, una beta que puedes abrir para nuevos mercados. Y también busca la manera de encontrar las diferentes maneras de ayudar a todos estos prospectos, a tus clientes actuales, porque acuérdate que las ventas también se tratan mucho de ayudar, de estar ahí presente para que cuando te necesiten seas el primero que estás en tu mente. Es importante para ir terminando que durante la crisis te tienes que mantener en la mente de tus clientes, de tus prospectos y tienes que aumentar tus prospectos cinco veces más, para que cuando esto pase tú estés ahora sí como ya en la línea de salida y empieces a hacer tu prospectación adecuada. El 95% de los vendedores tiene miedo, está panicado, preso de la angustia. No te sugiero que estés dentro de ese grupo. Yo te sugiero que te vayas al grupo del 5% de los vendedores que estamos haciendo la diferencia, que estamos aprovechando esos momentos y estamos generando las estrategias para superarlos. Te deseo mucho éxito y nos vemos muy pronto. Gracias. Te invito a que le des manita arriba si te gustó este video y que también te puedas suscribir a nuestro canal y que le des a la campanita para que cada que subamos un nuevo video tengas la notificación de que ya hay nueva información para tu utilidad. Mucho éxito y nos seguimos viendo. ¡Suscríbete al canal!